Muy difícil y muy raro al mismo tiempo tomarlo desordenado a Ferro en defensa. Gutiérrez, Gil la trae, levantó para Bou que lo busca, gira Bou, ¡Vega! ¡Gol! 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 De Olimpo, ¡Vega! Y el recuerdo para su padre que lo sigue desde el cielo. En Bahía, Olimpo 1, Ferro 0, ¡Vega! El apellido del gol. Esta fue bien trabajada, ¿eh? Aquí hay mucho mérito de Olimpo en su movimiento. Además, claro, lo que puede después llegar a significar alguna deficiencia defensiva. Que decíamos recién, en cuanto al ordenamiento, había poco para reprocharle a Ferro en ese sentido. Porque cada vez que Olimpo llegaba en contraataque, la cobertura aparecía en el tiempo indicado. En estos momentos hay penal para Olimpo. ¡Gol de Olimpo!